Gracias, y nos despedimos de esta manera, si, 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 como dice La verdad yo le quedé, que te soñé, pensé, para te olvidar Y para contar que yo le he solido, estaba jugando en mí Oh, yo subí en ti, oh, yo no quería diriger Tô moreno de saudade de você Y estoy ligado para saber cómo se sabe No está matando y por eso resolví ligar Para contar que sonhei con usted Y está muy perdido a su voz A pesar de la distancia que hay entre nosotros No hay una cosa que yo necesito decir Y en verdad no ligue Este son me ha dejado para ti Y para contar que llorei Y a soledad estaba doendo en mí Oh, 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 oh Yo soy mentir para no sofrer Oh, 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 oh Yo soy fina de ser Yo estoy morrendo de saudade de usted Yo soy mentir para no sofrer Y en verdad no sofrer Y en verdad no sofrer Yo soy mentir para no sofrer Yo soy mentir para no sofrer Y cuando me necesitase Yo soy mentir para no sofrer 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 Conmigo no hay problema, te perdono, pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo, pues tú sabes que es un corazón herido Y vieras cuando, me está costando haberte conocido Y vieras cuando, mi Dios lo sabe, que es lo que yo estoy sintiendo ahora Nunca se acabe, pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo, pues tú sabes que es un corazón herido Y seguimos, 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 seguimos Gracias nuevamente a todos ustedes por estar acá con nosotros compartiendo Y nos vamos despidiendo Karina Dale Si no A ver, para abajo ¡Suscríbete! A ver, para abajo A ver, para abajo ¡Esa! A ver, para abajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, para abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!